Hola que tal, os presento la Continental Chinotal, una cubierta que realmente es de trail o all mountain pero con cierto espíritu de enduro en este caso la que tengo aquí es compuesto soft, es decir, blandito, taquito blando y carcasa de enduro es una cubierta que rueda muy bien, que va muy bien en terreno compacto, seco y roca suelta pero tiene una limitación que ahora os cuento un poquito más adelante fijaros en los tacos centrales, no están tan superados, no hay tanto hueco entre ellos como pasa en la Cryptotal y en la Argotal esto ya nos está avisando que es una cubierta que va a rodar mejor y luego una cosa muy importante los tacos estos, todos, 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 todos tienen una pequeña rampa esta rampa nos indica que va a rodar bien, que no va a retener demasiado, que va a hacer bastante rodadura y fijaros en este pequeño detalle, todos los tacos van con hendidura ¿qué significa eso? eso significa que es una cubierta muy flexible sabéis que cuando más hendiduras tengan los tacos, más flexibles esta goma si os fijáis en otros modelos del mercado, apenas tienen rayas, incluso vienen algunos que vienen sin raya ninguna para que veáis la diferencia que hay con mi cubierta delantera, que sigue siendo la Scorpion Race M mirad las rayas que llevan los tacos, apenas llevan una pequeña raya para darle un poco de flexibilidad y claro, la mayor flexibilidad está aquí en el lateral para que entre bien en las curvas no cueste meterla en las curvas, pero en cambio los tacos centrales apenas tienen una pequeña rayita o sea, es una cubierta que es semiflexible, no es una cubierta tan flexible como la cubierta trasera muchos os preguntaréis por qué me he quitado la Scorpion Race detrás bueno, básicamente es que la cubierta es muy blanda lleva goma de competición con lo cual a los dos o tres meses la cubierta se va o sea, se la come con patatas fritas entonces he decidido poner una cubierta que sea un poquito más dura realmente chicos, he elegido la Sinotal porque es una cubierta que es bastante rodadora y no retiene tanto con la CryptoTal cuando llevas una de Bike Light todo lo que retenga significa más esfuerzo muscular y más consumo de batería por eso cogí la Sinotal pero la Sinotal tiene algo que no me gusta nada o sea, es que tiene algo que falla y que nadie nos ha contado es que la Sinotal no va bien en terrenos demasiado verticales la Sinotal en terrenos verticales y sueltos tiene un agarre moderado tiende a derrapar y como haya piedras tiende a botar o sea, que no da mucha seguridad bajando en este tipo de terrenos y vamos a tener que sacar toda nuestra técnica para mantener la bicicleta en el sitio si tengo algo seguro es que jamás os recomendaría la Continental Sinotal en la parte delantera porque la caída sería casi 100% segura porque se mueve mucho, se va mucho para los lados y esto delante con terreno suelto puede ser un peligro así que vamos a resumir los pros y los contras de esta cubierta los pros de la Sinotal es que es muy rápida, es muy ágil, se mueve muy rápido por terrenos compactos y duros si el terreno no está muy inclinado se defiende bastante bien, ¿vale? se defiende bastante bien y es una cubierta que induce mucha velocidad a la bicicleta los contras que si os gusta meteros por sitios muy muy verticales y muy rotos es una cubierta que tiene un agarre muy moderado no os va a parar, vais a notar que os falta retención bajando tiende a botar cuando hay piedras, o sea, se descontrola bastante tiende a botar y esto hace que cuando nos tiramos por estos sitios puede que una vez que bajemos el tramo vertical no podamos girar abajo porque la bici va muy descontrolada, no tiene la retención que se necesita en mi caso yo me la he puesto porque últimamente estoy muy rutero estoy muy en plan investigación y sí que necesitaba una cubierta que rodase un poco más pero también es cierto que a veces por el terreno donde vivo me meto en berenjenales o monto con gente que le gusta mucho el rollito de meterse en zonas verticales ahí sí que voy muy apurado, sí que lo reconozco, voy muy apurado con esta cubierta porque no me retiene y no me da la seguridad que necesito en esas zonas pero bueno, lo dicho, me voy a tener una temporada explorando rutas, rodando y necesitaba una cubierta que rodase así que creo que al menos durante un tiempo la voy a llevar detrás y luego ya veremos qué me pongo ¿Qué opináis vosotros de la Continental? ¿Si no tal? ¿La habéis probado? ¿La habéis llevado? ¿Dónde la usáis? ¿Cómo la usáis? ¿En qué tipo de terreno la usáis? Dejádmelo como siempre en los comentarios ya que estos vídeos nunca son vídeos cerrados y podéis dejar vuestra opinión como siempre en el comentario pues nada, chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí gracias por darle al play y nos vemos en las sendas